Muy buenos días a todos, les habla su profe Aura y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por Microsoft Paint, que ha sido el programa que hemos venido trabajando durante este tiempo. Hay muchas opciones que les voy a mostrar el día de hoy, que no alcanzamos a trabajarlas en el transcurso de las guías, pero mi invitación es que aprovechen este tiempo junto a papás para explorar la herramienta y para que vean todas las cosas bonitas que se pueden hacer con este programa. Espero que lo disfruten y que sea de mucho beneficio para ustedes. Entonces lo primero es recordar que el icono de Microsoft Paint es una paleta, es la paleta que utilizan los pintores, porque Paint precisamente se encarga de todas las labores de pintura y de arte. Para comenzar vamos a hacer una exploración por la parte superior que se llama cinta de opción. En la cinta de opciones vamos a encontrar todas las herramientas que nos brinda el programa y con esto vamos a tener una perspectiva más amplia de todo lo que podemos hacer. Entonces en clase habíamos visto que había unos íconos que nos iban a salvar la vida. Está guardar, deshacer y rehacer. Guardar nos sirve para que vaya quedando guardado en el computador lo que llevamos avanzado. Ahora, deshacer, cuando no me gusta alguna herramienta, o sea cuando alguna acción que he realizado no me gusta, pues le doy clic en deshacer y se elimina esa acción. Y está la opción de rehacer, que es cuando yo digo no, venga no, realmente sí estaba bien lo que había hecho y puedo volver a hacer la acción. No son infinitos, tienen un número máximo de realización. Cuando se encuentran en gris es porque está inactivo y ya no puedo hacerlo más y está en azul cuando está activo. Cuando yo voy a la esquina superior izquierda y encuentro la pestaña de archivo voy a encontrar las siguientes opciones. Encuentro nuevo, que es para realizar un nuevo dibujo, abrir, para abrir un archivo existente, guardar lo que ya tengo, guardar como, para seleccionar una ubicación predeterminada, imprimir, para poder imprimir, enviar las opciones de impresión de lo que tenga en pantalla, enviarlo por correo electrónico, coger esa imagen y ponerla como fondo de escritorio, salir, y las imágenes recientes. Si van, quedan acumuladas acá, entonces yo simplemente puedo, si yo me acuerdo como se llama el archivo, doy clic acá y lo voy a abrir de una manera rápida. Cuando nosotros le damos clic en la sección de portapapeles, vamos a poder pegar, copiar y cortar los elementos que nosotros necesitamos. El portapapeles es el sitio dentro de nuestro computador que guarda la información cuando nosotros damos copiar o cuando damos cortar. Generalmente las utilizamos para mover información de un lado al otro. Entonces el portapapeles es la zona donde nosotros llegamos y podemos almacenar esta información por un espacio de tiempo. Tenemos la opción de seleccionar, cambiar tamaño, girar. Y en ver, esa es en la pestaña de inicio. Y si le damos en ver, vamos a encontrar las opciones de zoom para acercar, alejar o ajustar según el porcentaje. Vamos a poderle colocar una regla para poder ubicar de una forma más precisa los elementos en la pantalla. Puedo colocar la cuadrícula, puedo colocar la barra de estado, la barra de estado precisamente es toda esta cinta. ¿Listo? Y puedo dejar también todo en pantalla completa. Cuando hacemos uso de la herramienta cambiar tamaño, vamos a ver lo siguiente. Entonces acá al lado izquierdo tenemos una imagen de Deeper y Mabel. Y cuando le damos en cambiar tamaño, me da diferentes opciones de cuánto quiero, o bien sea que sea más pequeño, como mi imagen original que es la de la izquierda, o si la quiero más grande, para que se vea como la que tenemos en la derecha. En la opción de girar, vamos a encontrar diferentes opciones. Entonces mi imagen original es la que se encuentra acá a la izquierda. Y en girar, yo puedo girar hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, horizontal, vertical, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Tenemos la opción de texto, que ya se los voy a explicar con más amplitud. Tenemos el borrador, que me sirve para quitar algunas partes que no me gustan. Tenemos el selector de color. Entonces, por ejemplo, yo estaba ahí haciendo mi casita y necesito pintar, ya pinté esta de blanco, después pinté la puerta, después pinté el muro, después pinté el techo. Y yo quiero dejar este mismo color para pintar esta ventana de acá. Entonces lo que hago es, cojo el selector de color, me voy al sitio donde está el color que yo quiero, le doy clic, y automáticamente me va a cambiar en la paleta de colores, que es la parte de arriba, me la va a cambiar en color 1, me va a dejar ese color que yo quiero, y lo puedo aplicar en la otra ventana. Tenemos, bueno, la barra de colores, como les decía, pues ahí podemos seleccionar un color 1 y un color 2, para poderlos ir trabajando en mi diseño. Y el color 1 es el color que se va a aplicar en la siguiente acción que necesite. Bien, cuando nosotros le damos en la opción de texto, se nos va a abrir una cinta como la que vemos acá en pantalla. Si se fijan, ya es diferente a la que está arriba, que la cinta de opción es original, y se nos va a abrir otra. Entonces encontramos, esto que dice acá Century Gothic, es el tipo de letra. Si yo despliego, puedo encontrar diferentes formas de la letra. Para cambiar este letrero, yo puedo cambiarlo por diferentes letras y puedo escoger la que más me gusta. Este 14 es el tamaño, puedo hacerla más grande o más pequeña. Si es más grande el número, más grande el tamaño. Si es más pequeño el número, más pequeño es el tamaño. Negrita, para que se vea, para que se resalte y que sean más gorditas las letras. Cursiva, para que las letras sean inclinadas. Subrayado, que me le coloco una línea debajo. Y tachado, que me la va a colocar una línea en medio del texto. Dentro de la opción rellenar, Paint nos da diferentes opciones. A veces yo puedo utilizar el color sólido, que es simplemente coger el texto, el balde, coger un color de la paleta y aplicarlo, y me va a quedar como lo que vemos aquí en la casita, en pantalla. Pero yo también puedo generar otro tipo de textura, como si pintara con crayones, con marcadores, con óleos, lápiz o con acuarela. Entonces ya depende de lo que vayas a hacer o depende de, a la medida que vayas explorando, pues vas a encontrar la diferencia de cada uno. Solamente te los voy a mostrar para que puedas ver todo lo que se puede hacer y para que veas que tienes muchísimas opciones para trabajar en Paint. Cuando seleccionamos la parte del pincel, que es el que está a la derecha de las herramientas que les acabo de mencionar, lo mismo, vamos a encontrar diferentes tipos de trazo. Tenemos un pincel natural, tenemos lo mismo un lápiz, tenemos tipo pluma, y con esto también nosotros podemos generar texturas diferentes. Y finalmente encontramos la parte de edición de colores. Paint por defecto nos va a dejar esta gama de colores, pero si yo quiero algún tono específico, entonces abro la sección de colores y puedo darle clic en algún punto específico, y me va a quedar acá. También puedo subir y bajar esta barra para elegir si quiero los colores más claros o los colores más oscuros. Y poderlos agregar a los colores personalizados. Espero que haya sido claro. Te invito una vez más a que revises en internet todos los dibujos que se pueden hacer en Paint. Realmente, Paint aunque se ve que es un programa muy básico y generalmente se utiliza de manera básica, es un programa que es bastante completo y se pueden hacer cosas muy bonitas. Entonces, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido mucho, y sobre todo que tengan muchísimas ganas para hacer más dibujos. Cuídense mucho y que tengan un buen día.